Hola gente, muy buenas noches, espero que anden bien. Acá estamos para otro día más para todos ustedes. 14 de febrero, muchos les dan mucha importancia este día. Si sos mujer, contame cómo se portó bien tu gavilán, qué te mandó, un presente, un regalo, te sacó a cenar. Dejalo en los comentarios. Si sos hombre, contame cómo cumpliste con tu señora amada, tu futura esposa, tu futura madre de familia, esposa. Contame un poquito. Y hoy vamos al video que prometí esta mañana, donde, porque ya subí un video hoy, por si no sabías, donde te cuento la historia del romance menos pensado. Muchos ya estaban especulando con Naty Chiqui, otros con Pablo Ollo, Pablo Ollo, ahí que hubo un romance. En un comentario que después se ve que no pasa el filtro de YouTube, ponen que hubo un trío entre Pablo y Fer de Boer. Con Naty Chiqui, si bien los dos fueron víctimas, pero no, en este caso no les voy a mentir, gente, la verdad, no voy a andar inventando historias. En este caso no figura ni Naty Chiqui, ni Pablo, ni Fer de Boer, ni nadie, ni el samurái, nada raro. Este es un preso que cae preso por desacato de la autoridad, amenazas agravadas e intentos de homicidio. El intento de homicidio se lo dan por una actitud que él tuvo y quedó agravado en una cámara de una comisaría. Él tenía problemas con un vecino que era comisario en el pueblo de él. El muchacho va a la comisaría, que en realidad es un destacamento, no es una comisaría de comisaría, con un arma y empieza a discutir verbalmente, con arma blanca, discutir verbalmente con el policía. En ese momento saca el arma blanca, le caza la corbata al policía, le caza la corbata y se la corta la corbata, pero no le corta el cuello, le corta la corbata, y eso queda agravado. Él se va, ya lo hacen bajar, aparecen otros muchachos que estaban en el destacamento, que eran policías, los reducen, qué sé yo, y lo meten en un calabozo. Él se va, perdón, los salen a buscar a esos muchachos y los reducen y los meten en un calabozo. Y ahí le suele toda la carátula. Queda detenido, primero lo pasa a una comisaría, después a un penal. Se come un par de años y mientras él estuvo en el penal, primero que no tenía antecedentes, todos sabían los problemas que tenían con el comisario porque eran vecinos, no se ponían de acuerdo por el tema de un tapial, una medianera que tenían que cumplir. Si bien él muchas veces no lo contó, otra gente que también estaba presa, que era de la misma localidad de él, contaba que el problema era por una medianera. Medianera, ¿para qué no sabes? Una pared lindante con un vecino que vos compartís y bueno, si vos construís tenés que respetar y el vecino te tiene que pagar la mitad, o vos pagar la mitad al vecino. Y si no querés tener problemas con tu vecino tenés que hacértelo donde da la medianera para adentro a tu edificación o algo así. Bueno, no se ponían de acuerdo por el tema de la guita, eran muchos metros, mucha plata y bueno, discutieron. Él decía que el comisario, porque era comisario, pensaba que se llevaba el mundo por delante, ustedes saben cómo es en los pueblos. La cuestión que el hombre le corta la corbata, se come el garrón de intento de homicidio, amenazas agravadas, no sé qué cosa la autoridad, pero él le corta la corbata, pero bueno, en el susto el tipo quizás pensó que le cortaba el cuello. Y en la grabación de la cámara de la comisaría queda eso, realmente. Le dan un par de años. Con el correr el tiempo, él tiene buena conducta y trabajaba en la fotocopia del penal. A él, por ejemplo, le llamaban de una oficina, tenía que ir a hacer fotocopia, qué sé yo, al asistente social. Fotocopia de los papeles al psicólogo, a la psiquiatra o el psiquiatra. Fotocopia de papeles de audiencias, fotocopia de papeles, él hacía fotocopia de todos. Y en fotocopia ahora, una de las tantas personas que le mandaba era una empleada administrativa del penal, que yo no entiendo, no sé si era policía o estaba estudiando para policía y a la vez era empleada administrativa del penal. Se me hace que ya era policía o del servicio penitenciario y la engancha, la engancha. Y él encuentra su amor, su vida con esta persona. Sale en libertad, forma una familia con esta persona, no vuelve nunca a su pueblo y de ahí surge el amor menos pensado. ¿Dónde se conocieron? Por una falsa denuncia, él sostiene que él no lo quiso matar, que nunca lo amenazó de muerte. Evidentemente, el policía, el jefe en este caso, asegura eso, las cámaras muestran que le quiso como cortar el cuello y en realidad le cortó la corbata. Es más, dice que él se va caminando con la corbata en la mano, como un trofeo de guerra. Y forma su familia ahí. Entonces vos decís, por eso va el título de este caso, el amor menos pensado. ¿Dónde surgió? En una cárcel de penal, entre un empleado administrativo y un interno más. Porque él era un interno más como cualquiera que justo coincidió en ese trabajo dentro del penal. Le daban trabajo, empezó a charlar bien, pasó el tiempo, nadie nunca sospechó nada. El vago sale en libertad, aparece el amor de su vida, tienen familia y están bien. Le mando un saludo a todos y que terminen excelente el martes. Chau, chau.